Buenas, buenas. ¿Cómo dice que les va? Espero que todos bien, que me estén escuchando bien, que me estén viendo bien. Seguramente hayan disfrutado de la excelente música que puse, ¿no? Vi ahí algunos comentarios. A ver, le pongo buena música y no le gusta. Le pongo la música esta y todos saltan, así que me alegro. Y varias veces acá en el chat se habló del tema drones y dije, bueno, voy a mostrar los drones que alguna vez los mostré rápido, o uno mostré, no me acuerdo. Así que nada, la idea es mostrar los drones que tengo, explicarles. De precios no sé si hablar, si a alguno le interesa hablamos, pero los voy a decir en dólares, porque claramente si los digo en peso, capaz que mañana cuando van a comprar está al doble, triple, no sé. Bueno, y si alguno está interesado en armarse a alguno, les voy a tirar un par de tips de las cosas que necesitan para armarse. Acá tenemos el primer cepa drone, ¿no? Este era la primera versión que hice, que lo que hice fue buscar mucho en internet, como ha mandado un drone y todo, y me compré lo que se llama un frame, ¿no? Que es el alma del drone, que es lo que acá está en rojo y blanco, ¿no? Y en el centro tiene como, ¿cómo decirlo? Como unas chapas en realidad, esos de fibra de carbono en la mayoría, que sostienen las patas del drone, ¿no? Y todo eso conforma el frame. Arriba del frame es donde montas todo, ¿no? Motores, variadores. Ahora después lo vamos a ir viendo. Entonces, este fue el primer drone que hice. La estabilidad de este drone era bastante buena. Yo pensé que iba a ser un desastre, porque lo primero que pasa cuando empiezas a volar un drone es que buscas que sea estable, ¿no? Porque si no, suele ser complicado. Los primeros vuelos no fueron muy estables, que digamos, tengan mucho cuidado con eso. Como primera medida, sea si se arman o si se compran un drone, nunca lo vuelen en un ambiente cerrado, salvo que sea uno de los que les voy a mostrar hoy, que está hecho para volar en un ambiente cerrado. Porque las palas, las hélices giran muy rápido y te cortan. Y yo lamentablemente lo he sufrido porque los primeros vuelos que hacía, una de las sugerencias que te dan cuando te armás tu propio drone es que agarres algo, lo ates a un árbol o a alguna parte, porque si despega y despega hacia un lado, o se clava algún comando, por lo menos no se te va la hostia. Bueno, a mí me pasó lamentablemente eso. Yo obviamente dije, no, ¿cómo voy a atar un drone? Bueno, no lo até. Salgo a volar, le doy al comando y el drone empieza a levantar. Y cuando en un momento, no sé por qué, el drone hace así, se pone así de frente y se me viene para mí. Bueno, dije, las manos no, porque es con lo que trabajo. Y agarré y levanté la pata y le pegué una patada, pero al pegarle la pata me cortó la pierna. Así que nada, esa es una experiencia negativa, pero está buena comentársela para que tengan mucho cuidado en su primer vuelo de drone. Obviamente si compran uno de JTi, no van a tener este problema seguramente, pero no lo vuelven adentro de su casa. Y me traigo acá el comando para ver. Bueno, esta es la versión mejorada o no, dependiendo. El drone modo se oye, claro, perdí un brazo. Oscuro el chiste, oscuro el chiste, pero bueno. Nada. Esta es la versión mejorada o no, como les decía. Si se fijan, lo primero que cambié también fue el color de las palas. ¿Para qué? Para que cuando lo esté volando vea las palas, porque el color negro no se veía mucho. Entonces le puse estos colores medio llamativos para poderla tener. Aparte, cuando ustedes lo arman, tienen que ver la configuración del motor, con qué hélices anda y aparte la rigidez de las hélices. Estas son un poco menos rígidas, entonces tiene un poco más de estabilidad, pero tiene menos velocidad final. Obviamente, como yo estaba aprendiendo, no me interesaba la velocidad final. Aunque este drone, con estos motores y esta configuración, sinceramente es una bestia. He llegado a levantar 500 gramos con el drone, que es un montón. Capaz que piensan, no, no es nada, pero para un drone es bastante. Está buenísimo. ¿Son bien grandes esas hélices? Sí, sí, sí. Fíjense que mi mano entera, la hélices es más grande. Tiene mucho flujo de aire, por eso también el peso que puede mover. Pero el motor te tiene que dar la capacidad de tener estas hélices. Ahora les voy a mostrar el otro, que tiene hélices más chicas, pero es mucho más rápido. Entonces, acá tienen un GPS, este GPS fue una implementación, después, que no es necesario, si se quiere armar uno, no es necesario el GPS, pero sí ayuda, en el caso de que, por ejemplo, se queden sin batería, para que pueda volver, o que pueda hacer ciertas cosas autónomas. Si es GPS, es un quadcopter. Después, acá lo más importante, que no sé si se los voy a poder mostrar, el corazón de todo esto, es esta placa que está acá. Que está acá en el medio. Que se ve oscuro, pero bueno, es esto. Que ven los cablecitos, acá va conectado todo. Obviamente, Messi, Messi, bienvenido. Bueno, acá uno de los expertos de drones también, que se suma. Esto, que está acá en el medio, es un arduino con unos sensores, que son acelerómetros, después que tiene... Ah, me salen imanes, pero no es de imanes. Es para saber dónde está el norte, no me sale el nombre ahora. Magnetómetro me sale, pero no es el magnetómetro. Bueno, tiene una serie de sensores que lo que ayuda a esto es a controlar los cuatro monitores y hacer algo que se llama estabilidad. ¿No? Que lo que te da la... Porque si vos no tuvieras este controlador acá, con un poco de inteligencia, entre comillas, el drone sería muy difícil de manejar, porque tendrías que manejar independientemente la velocidad de los cuatro motores. Digamos, no lo podrías mantener en el aire directamente. Entonces, acá tenés el controlador, lo del cerebro. Ah, el compás, ahí está. Gracias. El imu. Entonces, acá tenés el cerebro que le da la estabilidad al drone. Entonces, vos le das al comando arriba y sube. Y se queda en el lugar. Se queda en el lugar hasta ahí, porque todo depende también de los sensores que tengas. Si tenés GPS, lo vas a lograr, si no es un poquito más difícil. Pero bueno, nada. Este es muy casero, como pueden ver. Tiene... Miren los detalles, ¿no? A ver, los detalles y lo básico de este drone también me enseñó de que no necesitas comprarte un DJI para empezar. ¿Se entienden? Fíjense que hasta esto es una negrada, pero estos cables que están acá, que son los que conectan los motores, son cables de electricidad de 220, que tenía tirados ahí. Dije, bueno, lo voy a usar para conectar, porque daba el diámetro del cable por el amperaje que usan los motores. Acá arriba, donde ven este precinto, no la tengo ahora porque ya se murió, va la batería, ¿no? Y el tamaño de la batería va a depender mucho de los motores que tengan, cuánto tiempo quieren que vuele, y el peso. Es una combinación media complicada, pero no tanto. Así que no se asusten. El espantadrón. Sí, es así como le dice Nico. ¿No conviene meter todo eso en una caja estanca? A ver, la caja estanca, si lo vas a volar bajo la lluvia. Yo, sinceramente, esto lo volaba solamente cuando estaba mal la meteorología, y no podía volar aviones, volaba drones. ¿Lo podrías mantener en una caja estanca? Estanca, sí, podría. Pero bueno, acá va el conector de la batería. Los conectores usuales de las baterías, nada, es un tanto de neodó, digo, se llama XT, tenés el 60 y el 90, que depende del amperaje que vayas a usar de la batería. El amperaje va a depender de los motores que le pongas, porque va a ser el consumo que tengan esos motores. Además de esto, que ya más o menos les comenté, acá tienen los motores, estos son los variadores, los variadores van conectados al cerebro, y van conectados a la batería. Acá tenemos el GPS, los sensores ya vienen adentro, no hay mucho que preocuparse, y acá va la batería. Esto es lo básico que necesitas de un dron, obviamente, pero hay algo más que necesitas, que es el control, claramente, para poderlo manejar. Acá tenés el receptor del control, este es un receptor más o menos viejo, tiene 8 canales, digamos, tiene una buena cantidad de canales, pero hoy en día ya se usan digitales. Este es 2.4, pero no es digital, es analógico sobre 2.4. Nada, tiene un buen alcance, este estaba llegando, lo he mandado, el tema es que, ¿qué pasa con esto? Como no tengo camarita para ver, como si estuviera arriba, no lo podés mandar muy lejos, porque tu visual no te da. Entonces, la única forma de mandarlo lejos, era con vuelo autónomo, pero en vuelo autónomo, yo no sabía si tenía o no control, ¿se entiende? Entonces, nada, lo más lejos que le había mandado, será un kilómetro y medio, dos, pero teóricamente, podrías mandarlo más, unos 5 kilómetros, pero no, obviamente, no lo vas a ver, porque imagínate que esto, esto a 5 kilómetros, no lo ves, salvo que este es un telescopio. Así que bueno, sigamos con esto. Receptor, acá tenemos la antenita, hay que tener cuidado que la antenita no la agarren las palas, porque si no te vas a quedar sin señal rápido, y acá está el control. El control es un típico control de aeromodelismo, ¿no? Ponen que lo enfocé arriba del rey y no es una buena idea. Esto es un control de aeromodelismo, como les comentaba, ocho canales, cada uno de los canales lo que te va a dar es la posibilidad de maniobra, y aparte de la posibilidad de tener accesorios, ¿no? Que son estos botones, que van a poder hacer, ¿cuál? Diferentes cosas, y se lo van a poder enviar al drone. Por ejemplo, lo mínimo que necesitas para un drone, es entre 4 y 6 canales. ¿Por qué? Porque tenés los movimientos del drone, en el espacio, esas 3 dimensiones, necesitas esos 4 canales. Después tenés un par de canales más, que podés decir, le pones lucecita, entonces venís volando, pum, prendes lucecita, y haces esas cosas. ¿Qué haces, Lu? Bienvenida, bienvenida. Claramente, ese es un espanto, digno de una película de Mad Max. No seas malo, Nico. Para mí es muy lindo. Aparte, voló un montón de años. Así que, bueno, esto también es fundamental tenerlo. Yo esto lo saqué. En realidad, el primero, es verdad, ahora me estoy acordado, el primero que tuve, lo hice con el control del helicóptero. Porque era compatible. El helicóptero tenía 6 canales, y usé ese. Pero el problema que tenía era que era analógico 100%, no usaba la banda 2.4. Entonces, cuando la alejaba, tenía interferencias, y se me volvía. Entonces, pasé a este Tuninghi, que es una marca muy buena para aeromodelismo. Acá, como ven, tengo una negrada, también, otra más. Esto, obviamente, de la Eco Party. Acá hay un papelito, si se ve, que este dron, al no ser un quadcopter, tenía diferentes tipos de configuraciones de vuelo, ¿no? Lo podía usar más deportivo, lo podía usar, a ver, ni me acuerdo cómo la había configurado. En el primero, el estable, que lo que hace el estable, es usar todos los sensores y el GPS. Entonces, vos le das a esto para arriba, el dron sube, el comando lo dejás en el medio, y el dron se queda ahí en el medio. Entonces, es mucho, mucho más fácil de volar, en ese modo. Después tenías un modo, más de Racing, que desactivaba el GPS, y te desactivaba algunos límites de inclinación. ¿Por qué? Que en el Arduino, en el cerebro, vos le configurabas algunos límites, tipo, que si vos le das todo el comando hacia adelante, no te vaya al 100%. ¿Por qué? Porque si vos, a este, le das el comando al 100% para arriba, lo que iba a hacer es un círculo. Entonces, estabilizado, no podía hacer eso. Después tenía un modo acro, que me sacaba todos los límites y podía hacer esas cosas. Esto, más o menos, estos conceptos, van a ir para todos los drones, obviamente. Si se compra un DJI de filmación, es diferente. ¿Por qué? Porque no está pensado para eso. Entonces, si es un DJI de filmación, las configuraciones que vos le vayas a dar al control, lo que va a hacer es darte más velocidad final, pero no vas a poder hacer acro, por ejemplo. Salvo que te compres, como les voy a mostrar ahora uno, que se llama FPV, que están hechos para eso, justamente. A ver, va a tener un toque que se bloqueó en la máquina, esta que uso para tener, ahí está. Así que bueno, quedó claro, comando, el C padrón, más o menos, quedó clara las cosas iniciales que necesitan, ¿no? es una batería, un cerebro que pueden usar, hay un montón. Yo usé este que se llamaba, oh, ¿cómo era este? Arducopter, Arducopter, no me acuerdo la versión, pero bueno, debe haber una versión mucho más nueva, los ESP, que son los variadores de los motores, y la batería, y el control. Ya con eso se pueden armar uno. ¿El mapa de atrás es nuevo? Pregunta la gorda. Sí, sí, creo que no lo viste, puede ser que sea nuevo. Sí, pero no es tan nuevo, hace bastante lo tengo, o hace bastante que no venís a casa. Así que nada, esto es lo básico. A ver, lo amo, a ese dron, y es de Lemmy Clinter, de los drones, no sé quién es. Nada que ver con los drones bonitos que salen millonadas y no se bancan nada. Bueno, a ver, justamente yo también me lo armé porque quería abaratar costos, y todo esto lo compré, no, no lo compré en peso, iba a decir lo compré en peso, pero no, hay cosas que compré en eBay. Bueno, nada, eran mucho más baratas en eBay que acá, y tenía la facilidad que me las traigo. Pero nada, quedó en claro las cosas principales, ¿no? Que necesitamos. No es muy bonito, pero bueno, tepa, me hiciste desacordar al meme de vender de Futurama, sí, ya sé que, de donde, sería algo así, voy a armar mi propio drone con juegos de azar. Sí, nada, era para, yo quería hacer doble función, divertirme y aprender, ¿no? Porque en ese 2015, 2016 que empecé, no era algo muy usual el tema de los drones, y comprarse uno armado no es como hoy que tenés una gran variedad. Había dos, y esos dos salían, pero no. Me acuerdo que con lo que me armé esto, me podía, el armado, eran cuatro o cinco de estos. Claramente no. Después de eso, igual, cualquier duda, vayan haciéndola por el chat, porque yo me largo a hablar y puedo estar horas hablando de eso. Después de esto, me aburría, ¿cómo se llama? Decía, quiero volar más drone. Y dije, me voy a comprar uno para volar adentro de casa, porque este, obviamente, por el tamaño, no podía volar. Sí, quedó todo claro, me estoy armando uno en este momento. No creo, no creo. Pero bueno, si quieren, pueden. Y lo más importante es entender que este drone es para divertirse. ¿Por qué digo eso? Porque cuando ustedes vayan a comprarse un drone, entiendan que cada uno de los drones tienen finalidades diferentes. Y entonces, después, dije, bueno, quiero uno para volar adentro de casa, quería otra finalidad. Entonces, me compré el chiquitito que ya se los mostré, que para mí es muy divertido. ¿Qué es esto? Esto es todo. Acá tenemos el comando grande que les mostré y adentro del comando grande que les mostré tenemos el drone. Aunque parezca mentira, acá adentro está todo lo mismo del que mostré del cepa drone, acá adentro. Obviamente, esto es tecnología, ¿no? No hay magia. Lo único que no tiene esto es un GPS. Todo lo demás lo tiene. Acá adentro, en el centro, tiene la controladora, tiene los variadores, tiene los motores, tiene las aspas, obviamente tenemos el control, y acá abajo tiene la batería. que se puede ver que está medio hinchadita, pero bueno, todavía sigue andando, todavía tengo un repuesto. Así que, miren, ahora voy a hacer la comparativa de tamaño, ¿no? Agarramos este, que tenés que estar corriendo, voy a agarrar el mini drone que tiene lo mismo que esto, salvo esto, y miren el tamaño del mini drone, es el tamaño del GPS. A ver, se den una idea. Pero bueno, la finalidad de este drone, obviamente no es la misma que este drone, porque yo este drone lo puedo volar con viento cruzado, y me va a bancar los vientos, porque lo que va a hacer es compensar el viento, este, con dos nudos, no, con un nudo, ya se te va a ir, porque no tiene la potencia, y no tiene la masa para soportar los vientos. Y aparte, este no filma, por ejemplo, acá le coigará la GoPro y andaba perfecto. Pero, se entiende, ¿no? Miren, ahí le decían que las palas eran grandes. Mirá, mirá el tamaño de las palas, mirá el tamaño del drone. Pero bueno, como les decía, cuando se vayan a comprar un drone, es importante la finalidad que le vayan a dar. Este no hace huele autónomo, entonces, esto es un quadcopter, yo le sigo diciendo drone por lo típico, ¿no? Mirá esta ternurita, bueno, ternurita, ¿sabés que esto te puede cortar los deditos también en la ternurita esta? Esta es una ternurita que se puede volver malvada. A ese lo tenés que llegar a la oficina. Ah, sí, un día lo puedo llegar a la oficina. Es super, duper, ultra, peque. Poderoso, chiquitín. Sí, sí. Es como la abeja de Ricky Ricón. Ah, ¿te acordás? Uf, se te callaron un par de sotas, ¿te acordás? La del profesor Rayo Velas. Es verdad, qué memoria que tenés de gracia. Así que nada, este es muy divertido, obviamente no lo pueden usar, hay unas versiones que vienen con una camarita. Nada, esto, esto por ejemplo duraba cinco minutos, cuatro minutos la batería, el otro con la batería grande que tenía yo, me estaba unos veinte minutos. Pero lo bueno de esto, que no es como el otro que tenía yo la batería, control, todo, en un ocupable lugar grande. Gonza, ¿qué hace Gonza? Ah, bueno, entonces vos sos el de la memoria. Me sorprendió la horda con memoria. Así que bueno, nada, esto luego, la ventaja es que agarran, cierran acá y se lo llevan a cualquier parte. Esto lo estuve buscando otra vez y están 16 mil pesos aproximadamente, para que sepan. La horda no tiene memoria. Sí, sí, por eso me extraño. Otra de las cosas que tiene que es muy copado es que pueden llevar los repuestos acá atrás. Esto es muy copado y lo otro que tiene también de copado es que acá a los costados ponen las pilas y acá sacan este cablecito y enchufan el drone y se carga. En 10 minutos se carga el drone y pueden seguir volando otros 5. Nada, está en Mercado Libre. Sí, este está en Mercado Libre. La última vez que lo busqué, como les decía, 16 mil pesos. ¿Cómo se llama? Minidrome. Esto es una cosa china hecho por 17 chinos que los golpean en una fábrica allá, ¿vieron? Pero bueno, anda, anda, está muy bueno. Así que, nada, esto es súper práctico, es para volar adentro de tu casa. No lo podés volar en ambientes abiertos, yo lo traté de volar un par de veces y se me iba a Disney. Ah, inusable en ambientes abiertos, pero para divertirte en el comedor de tu casa, siempre teniendo cuidado de volarlo al dejo a la persona porque corta, literalmente, las aspas cortas porque giran muy rápido, es muy bueno. Pero bueno, tiene, como les decía, otro objetivo. Y el último, por ahora, que tengo, es el que se usa más para, también para divertirse, pero ya esto es más, si quieren decirle, más pro. Obviamente, este que les voy a mostrar es de carrera. Hay una modalidad que se llama FPV. Ustedes se ponen unos lentes. Este es el cheto, claro, este es el cheto. Se ponen unos lentes y ven lo que ve el drone. Porque el drone tiene una cámara adelante y van viendo lo que va viendo el drone. En tiempo casi real, este está alrededor de los... Hay dos configuraciones que se pueden hacer en este, que dependiendo la calidad de video que mandan, manda con 19 milisegundos de retraso, que es casi nada, o con 9 milisegundos de retraso, que es nada. 9 segundos de milisegundos de retraso, nada. ¿Por qué les comento esto? Porque este que les voy a mostrar vuela a 140 kilómetros por hora, entonces esos milisegundos puede decidir si te la pegás o no contra un arbol. Entonces cuando busquen si algún día le quieren comprarse un drone de carrera, es importante que usen video de baja latencia. Más allá de eso, también hay otra característica que es la duración de la batería, velocidad, agilidad y todo eso. Pero bueno, nada, yo lo que quería era un drone que pueda filmar, porque este tiene una cámara de 4K a 60 frames por segundo, que es algo bastante bueno y aparte tiene la habilidad de ser de carrera y acro. Este es un DJI y es exactamente igual al espantadrón, pero obviamente bien hecho, con gente que tiene mucha plata y buen gusto. El primero fue el chotodron, el segundo era el intermedio y este es el team chotodron. Claro, viene así en escala. Así que bueno, vamos a mostrar un poco esto y a explicar. El drone en sí es este, esparen que le voy a sacar la cubierta a la cámara porque viene con una cubierta. Es este. Acá lo que van a poder ver es la cámara que en el C padrón la tenía que poner una GoPro colgando abajo medio feo. Medio feo, no feo. Acá tiene todo el cerebro que les decía, tiene toda la lógica, no se va a ver mucho. Bueno, ahí se ve esto que se ve acá es el ventilador de refrigeración porque calienta bastante por la velocidad que va, ¿no? Y acá atrás como se ve es el procesador. Tiene un procesador, haga un disipador para, este disipador es para los controladores de los motores porque tiene mucho consumo y nada, es una cosa. Así que bueno, como pueden ver acá las palas son más chicas. Ah, algo fundamental que acá no sé si lo van a notar pero se los voy a comentar. si se compran un drone tienen que, algo que es para todos o tanto para el cepadron como para el chiquitito como para este. Acá ven que tiene rojo y acá no, la de al lado. Bueno, esto es porque las palas de los drones van en diagonal. Esta y esta es igual, esta y esta es igual pero esta y esta no es igual. No sé si se entendió o si se ve pero bueno, esta son igual, la diagonal es igual pero es diferente a la otra diagonal porque giran diferente. Eso es para mantener la estabilidad porque obviamente si vos pondrías todos los motores igual el drone es giraria que es el problema que tiene el helicóptero. Bueno, como les decía motores los variadores que les mostré que son los cositos amarillos que venían en el otro y después acá tienen la batería ¿no? La batería es un lindo bodoque. Este dice 3 porque tengo 3 baterías de esta y ahora les comento por qué tengo 3. Para cuando filmás un vuelo tranquilo esto está durando alrededor de los 20 minutos. Cuando volás tipo carrera digamos en el modo normal perdón en el modo deportivo que llega a unos 5 kilómetros por hora está durando alrededor de unos 12 minutos la batería. 10-12 minutos y cuando volás el drone en modo todo desconfigurado digamos en modo acro está durando unos 6 minutos la batería. Este bodoque les puedo asegurar que pesa un montón. este drone está alrededor de 780 gramos así que imagínense 780 gramos a 140 kilómetros por hora lo que puede hacer. Así que hay que tener mucho cuidado con esto porque no solamente puede lastimar a una persona sino que puede destruir hasta yo creo un auto tranquilamente porque encima las baterías son de litio así que si se llega a pinchar la batería es un cosa y acá tienen el control que obviamente todo esto es digital no es analógico acá tienen la antenita del control tienen las opciones de más comandos que son cada uno de estos son canales diferentes como les mostré en el otro en el primero y acá tiene los comandos para subir y bajar esto es igual en todo digamos cuando manejan uno todos los demás en modos estabilizados lo van a poder manejar sin ningún problema y adicional en este usas estas gafas obviamente estas gafas justamente la habilidad que tienen acá estas cuatro cosas que ven acá son antenas para que tenga 360 grados de cobertura obviamente siempre les conviene cuando están volando este tipo de drones estar mirando para donde mira el drone digamos que si lo tienen volando atrás vense vuelta porque la recepción no es tan buena a ver no es tan buena mentira yo lo he llevado hasta 3 kilómetros de distancia y no he tenido problema obviamente no es un drone para volar acá en la ciudad porque nada es muy rápido puede caer arriba de alguien entonces no ponetelas no no me voy a poner las gafas porque voy a quedar como el hombre hormiga y ustedes van a sacar screenshot yo ya los conozco a ustedes a todos ustedes a varios los conozco por lo menos entonces no me voy a poner las gafas así que las gafas son las gafas son muchas así estas gafas de este tipo de drone este es un DJI FPV no sé si lo comenté el modelo se llama así FPV en realidad es por las gafas pero obviamente se puede armar uno de estos ustedes también obviamente para ver con respecto a tamaños cuando tienen un drone de carrera el tamaño es más chico porque ahí lo que están haciendo es que vaya más rápido también fíjense la diferencia de tamaño del cepadron que lo tengo que alejar para que entre en pantalla y fíjense este casi todo el drone digamos a ver estoy tratando que entre ahí casi todo el drone nuevo el cheto entra donde está la madera grande de este vamos a darlo vuelta miren ahí hay una diferencia de tamaño fíjense la diferencia también de las palas este tiene dos palas y las hélices tienen tres después son nada son detalles pero la flexibilidad de estas palas es diferente a la flexibilidad de las otras y bueno todo eso ustedes después van a poder cambiar estas palas obviamente y ponerle algunas más flexibles para que hagan menos ruido pero lo que hacen es cambiar ruido por velocidad así que ojo entonces con respecto a las gafas ustedes lo que están viendo es lo que ve esta cámara aparte de eso este drone lleva unas memorias acá abajo donde pueden grabar en directo la ventaja que tiene este drone también es que pueden grabar en el drone mismo y en las gafas las dos cosas llevan memoria gracias a ti por el follow gorda si hay alguien mirando y no dejo el follow es momento dejen el follow así que nada aparte de esto yo le puse un accesorio que son estos que se ven acá estos refuerzos porque este drone tiene una deficiencia que no tiene mucha resistencia en los brazos en estos brazos que se ven acá no tiene mucha resistencia entonces aquí hicieron marketineramente creo también venden estos refuerzos que hacen te conectan el brazo de adelante con el de detrás entonces en caso de un impacto lo que haces es repartir la fuerza del impacto entre las dos entre las dos piernas digamos entre los dos brazos para que sea menor el esfuerzo que hace una pero bueno nada espero igual no chocarlo contra nada porque no quiero lastimar ni un árbol ni quiero lastimar el drone porque este sale realmente sale muy caro adicionalmente esto si ustedes se compran un drone de esos de DJI el Mavic el Mavic Air y todos esos chiquititos suelen traer estos estos sensores que ven acá estos no son camaritas la cámara acuérdense de esta de acá arriba estos sensores que ven acá y estos que ven acá tiene estos dos de acá y acá tiene uno que es óptico esto que ven acá el tercer ojo digamos es un LED para que cuando ustedes no sé en la Argentina no se puede volar drones de noche está prohibido pero este si vos lo volás de noche porque al ser un drone 100% vos podrías decir andate y volvés saca fotos y volvés este drone lo que hace es prenderte esta luz cuando en esta cuando detecta que es de noche por la cantidad de luz que absorbe la cámara y después esto es un no es un radioaltímetro es por láser entonces vos sabés la diferencia de altura con el pixel entonces cuando está bajando el chabón agárrate prende el LED y vos podés ver donde lo vas a aterrizar ahora obviamente también tiene luces acá estos puntos blancos cuando lo prenden a ver yo lo puedo prender espero que no me arranque la cabeza ah una de las técnicas para que no se le arranque la cabeza justamente es agarran y sacan las palas para prenderlo cuando lo quieren prender sin ningún riesgo de morir cuando lo prenden las luces son útiles solamente cuando hay poca luminosidad para saber si ustedes nos vuelan con las gafas para saber si está yendo o si está viniendo ¿por qué? porque cuando está yendo usas los comandos normalmente pero cuando lo ves al revés tenés que dar tenés que invertir los comandos digamos cuando vas para la izquierda el drone va a ir para la izquierda pero en realidad va a ir para tu derecha entonces las luces te sirven para saber si va o viene para saber cómo tenés que comandarlo en el radar 2 también tiene luces ¿en serio? sí casi todos están trayendo ahora yo en el C padrón en un momento le había puesto pero se la saqué y acá con el comando lo voy a prender a ver si se escucha el ruido cuando lo encendés lo más lindo del drone fuera de joder es el ruido cuando lo encendés ah ¿verdad que? tengo que sacar el filtro que tengo puesto en el micrófono porque si no no lo van a poder escuchar filtros noise reduction ahí ahora van a escuchar un poco más el ruido y lo voy a prender ¿escucharon el ruidito? ¿se escuchó? díganme que se escuchó es buenísimo es como cuando encendés una Mac ¿vieron que tiene un ruido especial? así que bueno ahí tenés el juego de luces tipo payaso ¿ven? tienen los brazos con luces ya los brazos con luces medio dibujo no entiendo para qué los brazos tienen luces y después los luces le van a estar diciendo el estado del drone no solamente cuando lo huelen por ejemplo cuando lo despegás se ponen verdes las luces entonces vos vas a poder saber que están yendo ahora lo que me está diciendo es que no está armado entonces yo con un movimiento especial del comando lo puedo armar bueno igual si lo armo va a ser pelotudeces ahora ahí está ahora quería despegar entonces cuando lo despego se ponen verdes y ya lo puedo volar si yo lo pongo de frente lo que van a ver es estas dos nada más entonces obviamente este drone no es para volar sin gafas pero bueno si lo quieren volar sin gafas también pueden pero nada lindo payaso en realidad porque las luces en realidad lo usa para que lo vea otro acá por ejemplo en Argentina cuando vuelan un drone la ley les exige que tiene que haber un observador visual al lado de ustedes si vuelan este tipo de drones creo que los de video también no se me llega creo que la bueno la cosa es lo que dice la ley después uno lo que termina haciendo obviamente con este drone que tiene sensores todo es medio al pedo tener aria pero bueno cuestión que todos los sensores andan en el modo normal cuando lo ponen en modo deportivo lo que hace es deshabilitarle los sensores de acá adelante y cuando lo pone en modo manual se deshabilitan todos los sensores entonces es mucho más difícil de volar obviamente y aparte de eso le da la ventaja de poder pasar entre árboles cerca de objetos porque si ustedes lo tuvieran en modo normal cuando ustedes se acercan a algún objeto este drone en particular y los DJI y los Mavic y todo eso agarran y se frenan y se quedan en el lugar lo que al agregar a este que es muy útil es un botón de pánico que le dicen que se puede ver acá con el signo pausa que es el mismo que el return to home este botón viene volando y ven que no se se perdieron el control en modo acro tocan el botón y el drone automáticamente se frena en el lugar hacen la pirueta que sea necesario digamos si lo tienen invertido por ejemplo le están dando una vuelta y lo tienen invertido y perdieron el control tocan ese botón el drone se da vuelta y se frena es una locura si están con las gafas es muy gracioso porque ustedes medio que se marean y escuchan el ruido si lo tienen cerca y es tremendo el ruido que hacen así que bueno nada es muy lindo drone muy caro comparado a los demás obviamente puede salir no sé como 10 veces comparado a los demás tengan en cuenta que este drone debe estar aproximadamente entre 1000 y 1300 dólares y si le compran la extensión de batería de pack y todo eso son 200 dólares más así que nada es un drone muy caro para romper claramente y los repuestos son bastante limitados más acá en la Argentina pero déjote ahí lo que hizo con estos drones tiene un servicio especial donde ustedes contratan pagan por mes y se les pasa cualquier drone se lo mandan y a los pocos días se lo devuelven arreglado obviamente ese servicio no está hecho para la Argentina porque no hay agente oficial así que bueno nada a ver que dice el chat tarará puedo oír la caída de un alfiler momento sprayer hablando de eso tengo que poner filtro de micrófono porque si no me parece que se escucha el aire acondicionado acá bueno a ver preguntas en el chat si tienen dudas si les quedó claro todo no lo vuelen en interiores los drones este tampoco si se reescuchó cuando se encendió oh muy cheto el tincho drone seguimos se escuchó el ventilador claro porque cuando prende hace unas comprobaciones prende el ventilador que hermoso sonido luces rojas tiene al frente si igual cuando lo despeas cambian las luces no me acuerdo creo que pone verde atrás y rojas adelante pero bueno me quedé buscando precios del mini drone me encantó bueno bien cuello a ver es importante que si van a usar uno de estos drones les guste un poquito reparar salvo que se compren un Mavic Air o estos que venden DJI que tienen tantos sensores que es muy difícil romperlo pero en alguna oportunidad capaz que se sientan un poco más de confianza y hagan ciertas piruetas o ciertas cosas más arriesgadas van que van que tengo que tomar agua se me secó la gran toma entonces necesitan tener repuesto los repuestos básicos de un drone que tienen que tener en cuenta son batería porque se gastan las baterías tienen ciclos de carga y descarga se gastan las baterías es un repuesto no las compren apenas se compren el drone yo por ejemplo tengo tres baterías porque como a veces lo uso corriendo son seis minutos seis por tres dieciocho o dieciocho pero cuando lo uso para filmar tengo casi una hora para filmar entonces está bueno eso va a depender de que se armen también los chiquitos no le pueden cambiar la batería así porque si tienen que desoldar y soldar el otro repuesto aspas el DJI viene por ejemplo con dos pares de cada una en ese padrón las palas tengo y de bebo tener como doce palas porque obviamente ya ahora lo tiro contra cualquier parte y si pasa pasa y si no pasa bueno así que nada esos son los repuestos principales tener un set de destornillador y nada más tengan mucho cuidado no no huelen el drone cerca de personas porque como les comentaba es muy peligroso los DJI por ejemplo yo los comento mucho los DJI porque son los que están comprando casi todos o todas los DJI los conectas al celular y tienen una aplicación que se llama Fly More Fly ya me digo DJI Fly el DJI Fly tiene algo bueno y algo malo vos vas a un lugar te parás configurás todo lo conectas y te dice si es un buen lugar para volar y te dice si tiene algún tipo de restricción se llama Fly Save igual por el estilo entonces yo ahora no se los voy a mostrar porque si no va a mostrar la posición de mi casa pero cuando despegan lo que pueden hacer a ver les muestro en otro lugar creo que no se ve la dirección por ejemplo en el mapa muestra zonas de diferentes colores claro ahí está ahí se ven espero que sí ven esos diferentes colores ahí tenemos rojo porque está Aeroparque después tenemos un radio de X kilómetros que es celestito y después tenemos uno naranja entonces ustedes por ejemplo quieren ir a volar a alguna parte entonces antes de salir esta es la ventaja claro en los aeropuertos no despega igual no despega se puede despegar igual todos sabemos pero no los hackers no hacemos esa cosa y obviamente no vuelen nunca un drone cerca de un aeropuerto un drone puede tirar a ver piensen lo siguiente si un pájaro puede tirar bajo un avión un drone lo puede hacer pomada no hagan locuras digamos ya pasó varios pelotudos o gente con deficiencia mental casi diría espero que no se me enoje nadie volaron drones cerca de Aeroparque y tuvieron que hasta desviar vuelos porque un drone de estos con batería de litio te entra en un motor de un avión y el motor el avión se va abajo y aparte si vos lo volás cerca del aeropuerto cerca del aeropuerto es donde el avión tiene más riesgos obviamente volar avión para que todos los que lo sepan tiene menos riesgo que andar en auto sea en despegue o en aterrizaje pero el despegue y el aterrizaje son los momentos más riesgosos ¿por qué? porque estás en maniobras donde en el despegue tenés el motor al 100% al 100% estás en una posición no ideal de vuelo y después en el aterrizaje estás en lo que se llama una pérdida controlada entonces son dos momentos críticos si vos volás un drone se ha encargado un avión y se la pones un avión vas a estar complicado vas a si no pasa nada si llegas a matar 100 personas nada sos un asesino así que bueno nada más allá de eso también hay otras zonas restringidas que son lugares militares o algo por el estilo entonces nada vienen a la aplicación esta por ejemplo quieren volar el drone acá en Vicente López hacen click les posiciona como de Google vieron que les pone un cosito rojo y ahí le dice ok podés volar pero es una sola con warning digamos con una advertencia y esa advertencia te está diciendo que tenés un límite de 150 metros de altura entonces vos despegas el drone pum y a 150 metros se queda este de J.I. que les mostré puede subir hasta 8000 pies que son dividido 3 serán 2000 3000 en 2500 metros entonces nada aunque tengas 2500 metros para riega obviamente cuando ya se ven 150 metros el drone el drone hace pum y se queda nada está bueno aparte más allá de conocer las limitaciones está bueno saber en qué lugares es seguro volarlo ¿no? 120 a mí me decía 150 para ah no 60 60 60 60 al principio después igual si te vas un poco más atrás ya tenés zonas liberadas nada está bueno para tener por ley bueno la ley es otra cosa ¿no? la ley te dice cosas que está buena conocerlas pero bueno por ejemplo ustedes no podrían volar el drone sobre personas la ley te prohíbe volar el drone sobre personas pero bueno nada está bueno aparte tengan en cuenta que también si suben mucho se pueden cruzar con aviones la altitud de vuelo UFR acá en la Argentina son 1000 pies 1000 pies son 300 metros aproximadamente si vos subís el avión el drone más de 300 le podés pegar un avión de porte chiquito que hay gente que usa una palabra que está mal utilizada y no la voy a repetir porque es una mala palabra pero para los aviones de porte chiquito esto es un gran drama también porque con un drone podés subir tranquilamente a 300 metros yo he subido a 500 metros pero obviamente me fui a tengo la ventaja de como soy piloto sé por donde no pasa el avión entonces ahí me siento tranquilo de poderlo subir porque conozco donde poderlo subir lo he subido a 500 metros y no pasa nada pero imaginate que hay un avión chico vos en un avión chico un drone no lo ves y te lo vas a llevar puesto y vos del drone no vas a ver el avión chico así que nada tengan mucho cuidado con eso cuando vuelen drones traten de volarlo bajo traten de no volarlo cerca de personas pero bueno diviértanse obviamente así que nada lo primero que se tiene que plantear resumiendo es cuál es el objetivo para qué se van a comprar del drone y después de ahí empezar a ver los drones chinos me preguntan mucho por los drones chinos mucho amigo amigo no sé qué decirle a ver son chinos digamos andan lo que no van a poder pretender es que tengan las funciones o las habilidades que tiene un DJI que es chino diseñado en Estados Unidos pero no deja ser chino entonces si quieren un drone para divertirse obviamente cómprense un chino porque si se quieren comprar un DJI creo el DJI más barato está cerca de las 100 lucas me parece entonces es mucho 100 lucas para divertirse cómprense un no chino aprendan a volarlo y si después le quieren sacar algún rédito bueno cómprense un DJI hagan videitos o hagan filmaciones pero ya cuando quieren hacer filmaciones van a tener que pasar a otro tipo de drones también pero a lo que voy con todo esto es no gasten plata al pedo no no se compren un DJI porque todo el mundo se compra DJI cómprense un DJI y le van a sacar una utilidad en serio es como que yo me compre este FPV que les muestro y lo use para filmar o lo use para no sé solo volar alrededor en un campo no tendría ningún sentido entonces por eso yo últimamente estoy practicando bastante porque obviamente con lo que sale lo quiero cuidar y no me quiero no lo quiero romper así que bueno nada con respecto a la ciberseguridad de los drones ya que estamos voy a mezclar porque los jueves en mi stream es los jueves de ciberseguridad pero este jueves fue un jueves especial porque como les comentaba no llegué a armar el tema de ciberseguridad que ahora estamos haciendo la serie esta de ciberseguridad para mortales muy interesante ya que estamos que explicamos ciberseguridad para gente común y corriente o para usuarios no para gente que trabaja el sistema no entramos en temas tecnicos pero los drones también se están usando por temas de seguridad obviamente ya sabrán que hay drones militares y después hay ciertos hackers que hacen le montan hay un proyecto argentino que oh hoy a la tarde me acordé el nombre oxidron oxi ozono crostono ahí está ahí se me se me conectaron hay un proyecto argentino que hicieron algo que se está haciendo mucho que todos usamos en nuestras casas o en nuestros trabajos redes wifi para conectarnos a las redes de las empresas o de nuestras casas a veces la potencia de la red wifi hace que si vos tenés un edificio grande y la empresa queda en el piso 14 no vas a llegar desde planta baja al piso 14 entonces ¿qué hicieron? agarraron drones usualmente usan los phantom o drones un poquito más grandes podríamos usar el cepadron o el espantabron como le dicen ahí si cruzamos cruzamos como le decía acá le meten una raspberry abajo con claro Sheila y Pablo el de Cecil de Bea también estaba él le meten una raspberry abajo con una placa de wifi y ¿qué hacen? suben el drone hasta la altura que está el piso o el objetivo y tratan de romper la wifi y escanear todas las wifi y todo eso entonces si vos a un drone le agregas una computadora extra una placa de red y un gps podés escanear todas las redes wifi que hay en un edificio y podés llegar a concretar algún tipo de ataque hacia esa wifi o escaneo el dispositivo porque no es solamente ese wifi sino que podrías escanear los bluetooth que hay en ese piso nada ya esto es un poco de red team pero póngale que tu objetivo trabaja en la empresa Jorjito del piso 17 entonces vas escaneas el wifi todo el WPA PSK o AES con credenciales y certificados algo muy difícil de romper y decir bueno vamos a buscar por otra parte y que haces escaneas los bluetooth escaneas los dispositivos bluetooth que tienen los usuarios entonces si te fijas si algún dispositivo bluetooth tiene una configuración de seguridad básica o mal configurada entras a través mucha gente y configura sus dispositivos bluetooth con la wifi desde su trabajo entonces lo usas de pivot nada ya parece conspiraciones pero guasa entonces que usan los drones para poder hacer este tipo de ataque este tipo de escaneo y poder acceder a la red de una empresa o hacerle a alguien a algo entonces no se le bajas el wifi o le traes un problema a un dispositivo de un CEO o algún director de alguna empresa después caes diciendo que sos de soporte le decís arreglarle el teléfono y en realidad le estás haciendo un desastre pero bueno nada más allá de que eso se ve en las películas podría llegar a suceder es un ataque de ingeniería social con un poco de red team en serio nada pero se están usando para esas cosas más allá de que también se están usando los drones militares para sacar fotos de objetivos le ponen metralladores nada hoy los drones como todo en la vida se usa para cosas buenas y se usa para cosas malas red que se detecta red que se inyecta dice cuello me decía hacer un war driving desde el drone claro es un war driving pero el driving es de los controles no desde un auto que era una técnica se usa bastante que es recorrer con un auto y escanear wifi siempre hay alguien que está compartiendo internet de su teléfono claro así que bueno nada creo que ya hablamos todos los temas no sé si quedó alguna consulta algo que quieran consultar ah Juanma perdón sepa no pude entrar antes quería saludarte bueno no gracias por pasar Juanma muchas gracias ahí por por siempre tirar el presente como siempre le digo el video de esto lo voy a editar un poquito seguramente el fin de semana esté subiendo varios videos porque el stream del martes todavía no lo pude editar así que seguramente suba el stream del martes que fue muy divertido fue largo llegamos a hacer dos horas de stream porque en un momento me quería ir y se seguía subiendo gente se acuerdan a las 12 de la noche empezó un traje así que estuvo muy divertido así que bueno nada creo que tocamos todos los temas creo que se llevan las herramientas para poder entender o elegir su propio drone teniendo en cuenta sus objetivos les hablé la diferencia entre un drone armado un drone chino como puede ser el chiquitito que uso acá que me alcanza y me sobra y un DJI algo de potencia pero tiene una finalidad obviamente y en el caso que se quiera armar también saber cuáles son los elementos básicos de un drone que los elementos básicos de un drone se aplican a todos un drone o un quadcopter como hemos dicho que acuérdense que la diferencia que el quadcopter es un bicho que puede volar pero no tiene mucha inteligencia y al quadcopter suma muchos sensores que le da la habilidad de poder hacer vuelos autónomos o más allá de hacer vuelos autónomos hacer cosas automáticas por fuera de booleo también como por ejemplo un aterrizaje así que nada creo que tienen varias herramientas yo voy a aprovechar voy a subir este video porque todo el mundo que me ve con los drones me pregunta me empieza a hacer preguntas lo que voy a hacer es mandarlo a su youtube a ver este video obviamente cualquier consulta que tengan como siempre le digo la pueden dejar en los comentarios de youtube no hay ningún problema o los comentarios de twitch ahora no sé si twitch se copa ahora que igual le sigo metiendo música con p-rime me va a putear mal pero bueno nada lo pueden dejar por los comentarios de youtube creo que algún día de estos voy a actualizar el vlog así que cuando esté en el vlog de este video también van a poder dejar los comentarios en el vlog vengo medio retrasado en eso porque no tengo mucho tiempo pero bueno nada ahí también lo vamos a actualizar nada si no tienen ninguna duda les voy a agradecer a todos y a todas los que se conectaron hoy pasaron bastantes me dejaron poco follow eso sí se ve que mucha gente nueva no hubo pero bueno yo como les pido y ahí cuello siempre me banca cuando subo en las redes sociales en Instagram traten de compartir porque está bueno tener más alcance capaz que no tanto en este de drones porque era algo muy específico pero cuando hago la de ciberseguridad a mí lo que me interesa es que todos puedan absorber un poco de conocimiento y estar todos un poco más protegidos y entender que la información de cada una de las personas vale un montón así que nada no la voy a estirar más veo que no hay muchas consultas no sé si fui lo suficientemente claro o el micrófono no andaba bien pero obviamente si en realidad se den libertad de preguntar lo que sea por los comentarios nos vemos los martes con martes de cripto e irl o si no nos vemos los jueves también con noche de ciberseguridad o también vamos al tercero me pueden ver cualquier otro día que prenda haciendo cualquier otra cosa explicando algo practicando en el simulador del drone jugando al falguise o al counter nada así que si quieren algo de eso aunque sea uno de los temas dejen el follow si algunos tienen cuenta de prime se pueden suscribir también y nada muchísimas gracias a todos a ver último mensaje que leo muchísimas gracias por todo sepa siempre un gusto por pasar por pasar me quedé con las ganas de comprar un mini drone bueno fue efectivo y cosas lástima que no tengo una empresa para vender drone porque si no les vendría un par de gracias cuello gracias por estar siempre nico mdq estuvo buenísimo muy buena la clase de drones bueno nico me alegro que te haya gustado gracias por pasarte gracias ahí por el aguante me llega muy bueno gracias bueno me llega vos acá sos el experto vos hacías otro tipo de trabajo que era la parte de video como habíamos hablado que tenías un muy buen drone te dejó ahí también así que nada gracias por el aguante ahí a todos a todas los dejo un poquito con música y después seguramente haré algún raid a ver si hay alguien de ciberseguridad prendido le hago un raid para que sigan con el tema de ciberseguridad y si no bueno lo corto directamente estoy en la otra compu fijándome nada los dejo con buena música y nos estamos viendo si no hablamos que tengan un excelente fin de semana y no se olviden de hacer fotosíntesis que es importante porque nosotros las baterías las cargamos durmiendo con la fotosíntesis abrazo grande buenas noches para todos no voy a leer como lo escribiste ahí Nico y como estoy en pantalla gigante no se va a leer sino a vivir que ya es tarde si también es una buena opción ya son las 12 menos 5 así que muchísimas gracias a todos y a todas saludos a ellos y sigue ahí y que descansen les mando un abrazo grande gracias por todo gracias gracias